La comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo. Tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo la técnica número 118 del Estado de México, aquí en San José del Rincón, en Guarda de la Lagunita. Bueno, continuamos aquí en DGS Media, DGS TV y DGS Radio, transmitiendo totalmente en vivo para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y el día de hoy estamos transmitiendo desde la Escuela Secundaria Técnica número 118 en el Estado de México, en San José del Rincón, Guarda de la Lagunita. Y vamos a hablar el día de hoy con un profesor y con alumnos acerca de lo que secundarias técnicas, bueno, presume que tiene... Y seguimos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde la técnica número 118 desde el Estado de México, en San José del Rincón. Guarda de la Lagunita, para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y es muy grato para mí, porque el día de hoy voy a presentar o vamos a platicar acerca de las tecnologías que en esta secundaria técnica se implementan. Y tengo el gusto de presentar al profesor Domingo Rosario Guadalupe, que es el profesor de Alimentos, Tecnología en Alimentos. Bienvenido, profesor. Gracias, de GESMedia. Es un placer tenerlos en esta subescuela. Y agradeciendo su visita, vamos a tomar este tema, la tecnología de alimentos. Esta tecnología nace en 1996, ya que la escuela contaba solamente con tres grupos. Ya con el cuarto inicia la tecnología de alimentos. Y ha dado muy buenas satisfacciones, no solamente para los alumnos, sino también para la comunidad. Ya que los productos que vamos año con año, dejan satisfechos a nuestra comunidad, a nuestra comunidad escolar. Al inicio únicamente trabajamos mermeladas, escabeches, pero bueno, siempre tenemos que innovar. Ya en los últimos años hemos elaborado jamón, queso de puerco, longaniza, todos los derivados del cerdo. También manejamos paletas de chocolate, calaveras, nieves y helados, diferentes sabores, de acuerdo a la temporada que al ratito, ahí nos veremos en el sabor. De la misma manera procesamos mermeladas de las frutas de la región para que salga un poquito más bajo la inversión. Y además se aproveche la fruta, que en ocasiones es tanta la producción que se queda tirada, únicamente se desperdicia, por decirlo así. Y aparte, pues hace unos días, ahorita ya con la tecnología a través del Face, uno de mis primeros alumnos que está en California, Adán Marín Velázquez, que en algún momento va a checar esta información, decía, sí recuerdo cuando éramos los reyes de los chiles en Escabeche y hacían mención las escuelas en donde habíamos participado. Era el inicio de esta tecnología. Hoy estamos más avanzados, tenemos otra producción y la técnica 118 no es el que domina, digamos, pero sí el que tiene, a pesar de las carencias en cuanto a la tecnología, en cuanto a equipo, estamos produciendo una gran cantidad de alimentos y que ha llegado a rebasar fronteras, es como lo decía en mi primera intervención, y los niños, no se diga, la satisfacción de ellos al estar manipulando las destrezas, las habilidades, y que hoy, pues también van a tener la oportunidad de comentar algo al respecto. Así es, profesor Domingo, y es que aquí nos están acompañando también unas chicas muy guapas, que, bueno, llevan esta tecnología de alimentos, pero quiero presentarlas primero. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Giselle Mejía Ambrosio y estudio en el primer grado, grupo B. Ok, y por aquí tenemos A. Mi nombre es Itzel Rafael Villeras, estudio curso del segundo grado, grupo C. Y tenemos de este lado A. Mi nombre es Dulce Denis Reyes Matías y curso al tercer grado, grupo B. A ver chicas, déjenme preguntarles, ¿les gusta esta materia de alimentos? Sí. ¿Sí? ¿De qué trata? ¿De qué trata la tecnología en alimentos? ¿Qué me quiere platicar? Pues aquí, pues en esta tecnología trata de aprender, bueno, lograr aprendizajes de algunos productos que elaboramos, como que es el helado, pulpa de tamarindo y entre otras. Y bueno, ¿y cuál es lo que más les gusta a ustedes realizar? En mi caso, las paletas de chocolate. Las fresas de chocolate. Las paletas. Las paletas de chocolate. Bueno, es que también hay fresas que se envuelven con chocolate. Entonces… Y bueno, estas actividades que ustedes realizan junto con el profesor Domingo, la intención de estos talleres, bueno, pues es que ustedes aprendan una… o adquieran una habilidad con respecto a la realización de alimentos y ustedes puedan utilizarlos también en casa. ¿Qué les dicen en casa? ¿Qué les dicen papá, mamá, cuando ustedes aprenden a hacer alguno de los productos? Pues nos dicen que está bien que adquieramos más habilidades porque lo hacemos aquí y lo podemos llevar a cabo en nuestra casa y es algo más económico. En cuanto, por ejemplo, aquí un frasco de mermelada nos cuesta a lo mejor 10 pesos y si vamos a alguna tienda nos va a costar lo doble, lo triple. Entonces, también es aprovechar los recursos que tenemos en nuestra comunidad y nosotros lograr estos aprendizajes para llevarlos a cabo en algún otro sitio. Profesor Domingo, ¿todos los recursos que utilizan la materia prima para hacer sus productos son extraídos del mismo plantel? Profesor Domingo, que buena pregunta, porque eso es lo que más me llena de orgullo y satisfacción. Es cierto, cuando iniciamos esa tecnología estábamos en ceros, como a la antigua, haciendo nuestras mermeladas en un fogón, tres piedritas y la leña y demás, pero cuando se tiene la iniciativa, las ganas de superación, como dice por ahí un video, una película, con ganas de triunfar, hemos alcanzado los retos, hasta podré decir que los hemos rebasado. Ya tenemos un conservador que nos facilita la producción, si lográramos ahorita procesar un cerdo y con esta temperatura era probable que la carne, su estado fuese inadecuado, más sin embargo ahí no tenemos problema alguno. Estamos siendo autosuficientes con todo lo que necesitamos del taller, lo que producimos, la venta es con utilidad mínima, la intención, ya lo comentamos, es el aprendizaje. Pero si de ello alcanzamos una utilidad mínima para subsistir, qué bueno, porque el gobierno nomás dice que no hay que cooperar, aunque me escuchen, pero no tengo apoyo directo para la tecnología. Pues no quiero, hay que trabajar y de ahí sale, para mantenernos y para lucir nuestra tecnología. Bueno, y es que los recursos que se utilizan para la elaboración de los alimentos, de los productos, bueno, muchas veces tenemos que implementarlos nosotros mismos. Entonces, eso es lo bonito, lo fantástico de este tipo de talleres, que a los chicos les vamos enseñando a utilizar o resolviendo problemas, de qué forma se puede realizar este tipo de producto, porque ustedes, bueno, infinidad de alimentos o de preparación de alimentos han realizado, pero no de la forma, a lo mejor de la forma tradicional o como debería o les gustaría hacerlo, ¿no profesor? Sino que tienen que ingeniárselas para hacer la preparación de ellos. ¿Y cuál es la satisfacción que le ha dado con los chicos? La última es lo que le comentaba de Adán, que dijo que en su momento ellos eran los reyes. Yo digo que no solamente ellos, sino todas las generaciones que han salido de, egresado de este plantel, pues se llevan ese conocimiento, esas habilidades que nos muestran en el plan y programas, y de ello, pues la salpicada para su asesor, por decirlo así, es muy bonita. Y le comentaba también que estos retos no han quedado estancados. Si llegara a venir, ¿y por qué nosotros no hacíamos eso? Porque debemos de actualizarnos, porque ellos ya tienen hermanos, vecinos y demás, siguen haciendo lo mismo, pues como que le piensan y a lo mejor no acuden a nuestro centro educativo, pero así vienen con más ganas. Así es. Sí, y es cierto, uno de los temas de mayor importancia de la tecnología es lo que usted comenta, la resolución de problemas. Lo primero comentaba en cuanto a infraestructura, en cuanto a utensilio, a materiales, pero de acuerdo a la disponibilidad de materia prima, ahí lo resuelven ellos a su manera y ese es también el propósito, la prioridad, que ellos busquen la manera de cómo atender esa problemática si lo llegasen a tener en sus casas o en algún otro contexto. Sí, como lo marcas, profesor, en algún otro contexto donde no todas las comodidades las podemos tener, a lo mejor en el lugar donde queremos realizar, a lo mejor cierto producto o cierta comida que nosotros aprendemos aquí en el taller. Pero chicas, déjenme preguntarles, ¿por qué eligieron esta tecnología de alimentos? Bueno, en mi caso porque yo quería tener el conocimiento de aprender algunos, elaborar algunos productos sobre la tecnología para elaborarlos en el hogar. Ajá, ¿y tú por qué elegiste la tecnología de alimentos? Bueno, es que yo tengo una hermana que va en tercer grado y ella me platicaba todo lo que hacían, entonces a mí se me hizo interesante y yo quería como aprender a hacer lo mismo, porque pues me contaba que a lo mejor si tenían una problemática, tenían que encontrarle una solución y pues me llamó mucho la atención esta tecnología. Ok, ¿y qué tal? ¿Se te da el sazón? ¿Sí o no? Más o menos, ¿qué te dicen en casa cuando llevas alguno de los productos que recién? ¿Te salió rico? ¿Se te pasó de sal? Bueno, pues los productos que he llevado a casa son los chiles, dicen que salen muy ricos, que siga, bueno, que aprenda para que los haga en casa. Ajá, pues ahí está esta actividad, una de las actividades que realiza la técnica 118 sobre las tecnologías que se les imparten a los chicos, la tecnología de alimentos y también utilizan con sus alumnos en la enseñanza de la tecnología en la agricultura, que también me imagino que estas dos, llega un momento que se relacionan, ¿por qué? Porque como ustedes ya los marcaron, ustedes utilizan su propia materia prima, entonces se relacionan y crean un solo producto de las dos tecnologías y tiene su importancia o su especificidad en su objetivo que están marcando. Pues yo les agradezco mucho esta pequeña entrevista que ustedes nos proporcionaron el día de hoy aquí en DGES TV y DGES Radio y chicas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algún saludo que quieran enviar? ¿A qué quieres mandar saludos? A tu mamá, tu papá. A mi mamá y a mi papá que me apoyan para que yo siga estudiando, para que aprenda más. Ok, ¿y tú a qué quieres mandar saludos? Pues yo le quiero mandar saludos a mis papás porque me han dado la oportunidad de seguir estudiando y tener más conocimientos. Ok, ¿por allá? Bueno, pues yo les mando saludos a mis amigos y a toda mi familia y a los que me están viendo. Ok, profesor, algún saludo que quiera enviar. Un saludo enorme para todas las secundarias técnicas que en estos momentos nos están sintonizando o en algún otro momento que tengan la oportunidad de ver esta información, este programa, pues felicitarlos y que ellos también pueden en algún momento ser partícipes en este programa. No sin antes de felicitar, de agradecer los apoyos que tengo de mi familia también, porque para esto también ellos están incluidos. Ok, pues muchas gracias profesor Domingo y a las alumnas que el día de hoy nos acompañaron en esta transmisión especial que estamos haciendo de la técnica número 118 aquí en el Estado de México. Y vámonos a un corte porque regresando vamos a platicar con el profesor Ángel Saucedo y de la tecnología de agricultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola chicos, estamos aquí en DG Radio, porque DG Radio, ah, van a, es tu radio. Oye, Jaime, ¿en dónde estamos? Eh, en DG Radio. Sí, porque DG Radio... Es tu... Es tu radio, Jaime, se te va el avión. Eh, eh, el avión, el avión. Oye, compadre, ¿dónde estamos? ¿Qué, dónde estamos, compadre? Pues aquí en DG Radio, compadre. Porque DG Radio, compadre, es tu radio. Y arriba el norte. Y si no nos cree, pues ahí está el mapa. Y bueno, continuamos aquí en DG Media, transmitiendo totalmente en vivo desde la técnica número 118 en el Estado de México, San José del Rincón, en Guarda de la Lagunita. Y hoy estamos con el profesor Ángel Saucedo, de la tecnología de agricultura. También nos acompañan sus alumnos, Luis, Cristina y Andrea. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Bien. Profesor, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar acerca de la tecnología de agricultura. ¿En qué consiste esta tecnología? Primeramente agradecerles a ustedes estar aquí con nosotros, darnos, brindarnos este espacio. Sí, qué bueno que les interese conocer de la tecnología de agricultura. Aquí en esta tecnología, en la región, pues, ¿qué podemos decir? Es una región bastante agrícola. El clima que prevalece, pues, hay que aprovecharlo para eso. Ellos, los alumnos, saben bastante. Hay ocasiones que hasta sus papás los llevan a trabajar al campo y ellos saben bastante. Yo aprendí con ellos de lo que había aquí. Cuando yo llegué acá, el árbol de manzana, pera, durazno, no conocía, porque vengo de una región caliente. Entonces, acá vine a aprender. Ya al estar aquí, ya vamos a tratar de llevar esa oportunidad sobre el tipo de cultivos, el clima que, vuelvo a repetir, que prevalece acá, para sacar adelante esos cultivos, pues, y mejorar. Aquí nos encargamos de que ellos mínimo lleven la idea de que eso que hacen se puede mejorar. Así es. Sí. Ellos ya lo saben, les digo, solo lo vamos a mejorar. Así es. En primer año se trabaja con proyectos artesanales, en donde los niños están participando y que incluso actividades que sin una sola herramienta ellos hagan esa actividad. En segundo año el proyecto ya es industrial, en donde ellos ya pueden ocupar un poquito de herramientas y máquinas no tenemos, pero que ellos ya llevan la idea de lo que es industrial y que estén transformando también lo que se produce. Sí, aquí llevamos una combinación, en ese caso, de que si producimos, digamos, chiles o rábanos o zanahorias, que se transformen. Y en lo de alimento ya se está llevando esa secuencia. Así es. Incluso los niños de segundo, bueno, en general los tres grados, ya hemos hecho prácticas también de alimentos. Así no los marca el programa, así no los pide, para que ellos tengan de todo. El profe también tiene algunas actividades agrícolas y ellos ya van viendo y eso es lo que nos están solicitando ahorita en los proyectos. Luego, en tercer año que sus proyectos deben de ser de innovación y ahí es, o sea, donde ya concluimos en que sus aprendizajes ya se estén mejorando y eso les ayuda en casa. Aquí en la región tal vez con sus tradiciones que tienen costumbres o que muchas veces le dan mucho valor a lo que ya están trabajando. Yo estoy diciendo, voy por ejemplo a las semillas, que los señores las seleccionan de lo que cosechan, dan las mejores. Entonces acá ya les estamos mencionando que debe de ser semillas mejoradas y que de ahí va a partir y que vayan cambiando. Pero es difícil que los señores nos acepten esos cambios. Esos cambios, sí, y es que precisamente lo que le iba yo a preguntar, es muy difícil a lo mejor o es un poquito complicado porque ellos ya tienen una cultura, están acostumbrados a campo, realizan actividades. ¿Y qué es lo que, Luis, qué es lo que más te ha llamado la atención o cosas que tú dices, híjole, es que esto yo no lo sabía en la forma de trabajar la tierra, en la forma de sembrar? ¿Cuál ha sido lo que más te ha impactado? Bueno, más que nada, el maestro aquí con nosotros tenemos algunas herramientas que tal vez no eran muy conocidas para mí o para muchos otros de mis compañeros, como sería el caballos. ¿Qué es el caballos? El caballos es una herramienta que nos sirve para, no sé, enterrarla sobre la tierra y con ello sacar una cantidad más de tierra y no ser tan forzoso el trabajo para nosotros. O sea, simplemente hacerlo más fácil. Es una herramienta que es como una concha, sí, que tierras, cierra la concha y saca tierra. Ok. Ahorita ellos ya están viendo lo fácil o que ya se mejora, porque se tenían que agachar y sacar la tierra, entonces ahí con esa misma herramienta se escarba y se saca la tierra. ¿Y qué es lo que siembran ustedes aquí en la escuela? Cristina. Bueno, aquí lo que más se siembra en la escuela es el rábano, la selga y el cilantro. Por ejemplo, el rábano en otros lugares se tarda aproximadamente 28 días para empezar a crecer y aquí pues se está dando a los dos meses porque la tierra no es tan caliente y es un lugar cálido y también a veces es por las ramas que no dejan que el sol le dé a las plantas, por eso tardan un poco en crecer las verduras que nosotros a veces sembramos. Ok. Y aquí tenemos un invernadero, un pequeño invernadero en nuestra casa y entonces pues en unas donde nos venden las estas, bueno viene en qué fechas plantarlas y cuántos días, pero también se tardan un poco porque aquí nuestro clima es como más frío, ¿no? Y en otras regiones como que es más caliente. Entonces, pues para mí y para mis padres pues llevamos una buena salud porque además de que no sabemos qué agua les echan a las frutas, a las verduras, nosotros en la casa pues nosotros las cuidamos y todo y no gastamos mucho dinero. Para los que nos están escuchando, todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas, ¿algún consejo que ustedes les quieran dar de sembrar y que ellos mismos lo puedan utilizar? ¿Cuál es lo más sencillo que pueden realizar? ¿Qué hortaliza o qué fruta pueden sembrar para su propio uso? Bueno, para el propio uso de los que nos están viendo, yo pienso que sería la manzana o dependiendo también el tipo de clima que tengan, porque hay veces que la manzana no se puede reproducir o simplemente crece pero no da los frutos, bueno ese es el que yo pienso que les podría recomendar. Bueno, y por mi parte de las hortalizas sería el cilantro y la acelga porque es más fácil que ellas se reproduzcan y pues de un cierto tiempo estás cosechando más o menos una gran cantidad. Y bueno, como dice mi compañera que las hortalizas y el cilantro pues sí se dan mucho bastante aquí, también las manzanas sí se dan pero no en ocasiones dan frutos, pero sí, sí lo conlleva. Sí lo lleva. Profesor, varios de nuestros planteles ejecutarias técnicas utilizan los proyectos y de hecho lo llaman escuelas siempre verdes y utilizan a lo mejor los muros, utilizan pequeñas parcelas en escuelas para que puedan ellos ser, pues contribuir a la producción de diferentes plantas o diferentes alimentos que pueden utilizar para la producción de algún alimento que ellos puedan consumir. ¿Cuál es la recomendación que les puede dar o que les puede decir a todos nuestros amigos que nos están escuchando que pueden realizar en sus escuelas lo más sencillo que pueden hacerlo y para que les puede servir esto? Mira, ahorita se tiene que mejorar esto con las técnicas, se puede hacer mucho y tendremos que ver cómo no perjudicar el medio ambiente. Exactamente. Entonces, usted mencionó muros, mencionó que también hay el programa Techo Siempre Verdes, son muy buenas opciones. Acá, digamos, hemos comentado eso, no lo hemos realizado, pero cultivos verticales, plantas en maceta, ya hemos hecho en algunos recipientes que ya creemos que ya creemos que son de desecho y se pueden utilizar. Es que no necesitamos tener un lugar especial, una parcela, un terreno grande para cosechar ese tipo de productos. Casi nada más las únicas dos condiciones para que se den las plantas, se den la agricultura, son dos, que haya agua y que le dé el sol, con eso ya se puede producir. Entonces, aquí es este, como lo dijo la niña, cuando se tienen este tipo de proyectos, la salud, la alimentación, bueno, al mejorar la alimentación, la salud se mejora también, de las familias. Y se están teniendo, digamos, frutas, verduras frescas, limpias y que va a favorecer bastante. Y es más confiable, ¿no? Porque nosotros lo estamos realizando. Profesor, para concluir, ¿cuál es la satisfacción que ha tenido de este taller? Pues mira, los comentarios de los alumnos, los interesados que se notan cuando se les está comentando siempre una técnica nueva y que va a favorecer, que también tenemos una gran cantidad de alumnos que ya han incursionado en otras escuelas. Los comentarios de los padres de familia, y yo creo que esa es la razón por la cual fuimos creciendo bastante y tenemos en competencia de cinco a seis escuelas a nuestro alrededor secundarias, pero no nos han podido bajar la matrícula. Y sí, esos comentarios tanto de agricultura, de alimentos que hasta el extranjero decía el maestro Domingo, se tienen. O sea, estamos subiendo las fotos de las actividades que realizamos y ese medio nos está ayudando bastante también. Ok. Luis, ¿alguna conclusión que quieras dar? Bueno, yo quiero dar la conclusión de que todos debemos de tener un cultivo en casa, ya que esto mejora la economía y hace más confiable nuestra salud de lo que consumimos, ya que muchos de los alimentos que consumimos no sabemos si son, no sabemos más bien con qué están, no sé, regadas aguas sucias o sembradas con, no sé, bueno sí, más que nada regadas con las aguas de desperdicios, ya que esto hace que estén sucias o que sean lavadas con aguas sucias y esto, que tengamos un cultivo en casa hace mucho más confiable nuestra alimentación. Cristina, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, pues que algunas personas no se interesan por la agricultura, por los cultivos, ese era mi caso, yo no me interesaba, pero entonces cuando empiezas a ver la tecnología de cómo son las cosas y cómo puedes hacerlas, tú pues te vas interesando y pues esa sería mi conclusión de que las personas se interesen por los cultivos y por lo que pueden hacer con muchas semillas. Y Andrea, ¿ha cambiado tu perspectiva, tu forma de ver el campo de acuerdo como lo hacías en casa, ahora como lo has aprendido aquí en la escuela? Sí, porque me he llevado muchos aprendizajes, porque antes no sabía cómo más o menos se sembraban o cómo se hacía la composta, pero ahora sí ya como nos va enseñando el maestro, ya sé cómo se empiezan a hacer las cosas y cómo llevar un cultivo bueno y sano, ¿no? Y tienes iniciativa ahora en casa para decir, podemos hacer esto. Ajá. Ok, pues muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista que nos otorgaron aquí en Dejesmedia y no nos podemos ir sin antes mandar saludos. ¿A quién quieren ustedes mandar saludos? Vamos, empezamos contigo Luis, ¿qué te parece? Sí, bueno yo quiero mandar saludos a mis papás y familia y a todos mis compañeros de tercero y a todos los que nos están viendo. Ok, Cristina. Bueno, por mi parte quiero mandarles un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los profes, a todos los alumnos de esta escuela y a toda mi familia. Andrea. Este, les mando muchos saludos a mis papás porque me han dado todo y también a todos los alumnos de esta institución y a los maestros. Profesor, ¿a quién quiere enviarle algún saludo? Pues a todos los alumnos, a los compañeros, a agradecerle al maestro Domingo, invitarme tantito de este trabajo, de esta entrevista, de esta actividad que se hizo hoy y agradecerles a ustedes, el estar aquí con nosotros y ojalá y no sea la última. Claro que no, van a seguir varias visitas que vamos a tener con ustedes, yo también quiero saludar en especial al profesor Domingo por esta invitación que nos hizo a toda la producción de DGES Media y que bueno, pues muy amable junto con todo el personal directivo, los profesores nos han atendido, la verdad nos sentimos como reyes aquí en la técnica 118 y por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, le agradecemos y reciban todos ustedes un cordial saludo por las facilidades que también nos ha brindado el licenciado para hacer este proyecto. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares y no se vayan, continuamos con más programación aquí en DGES Media, por DGES TV y DGES Radio porque estamos totalmente en vivo desde la técnica número 118 en el Estado de México en San José del Rincón, guardado de la Lagunita. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima. Guarda, guarda. Pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo, tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante, demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico.